Dulce bien mío Mi único amor de mi ilusión perdida Eres la preferida, que calmas mi dolor Mi único amor de mi ilusión perdida Eres la preferida, que calmas mi dolor Dulce amor mío, si sabes que te quiero Si sabes que te adoro, con toda mi pasión Dulce amor mío, si sabes que te quiero Si sabes que te adoro, con toda mi pasión No dejes amor mío, morir mi corazón Que tú eres mi tesoro, y amarte es lo que quiero No dejes amor mío, morir mi corazón Que tú eres mi tesoro, y amarte es lo que quiero Dulce bien mío, tú eres mi angelada Mi virgen consentida, eres tú mi adorada Dulce bien mío, tú eres mi angelada Mi virgen consentida, eres tú mi adorada Mi único amor de mi ilusión perdida Eres la preferida, que calmas mi dolor Mi único amor de mi ilusión perdida Eres la preferida, que calmas mi dolor No dejes amor mío, morir mi corazón Que tú eres mi tesoro, y amarte es lo que quiero No dejes amor mío, morir mi corazón Que tú eres mi tesoro, y amarte es lo que quiero